Muy buenas familias, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal, te traigo la tercera formación a falta de la cuarta, que es la de aguantar partido, la de retener un poquito el resultado cuando vamos con un rival complicado. Y nos vamos directamente hoy a la tercera, falta la cuarta que acabo de decir y nos vamos a táctica personalizada, formaciones y yo la tengo puesta aquí, pero vaya, la puedes poner donde tú quieras. Se trata de la 4-2, o sea 4-1-2-1-2 segunda, esta táctica os explico brevemente el sistema de juego que tiene, cuando la conexión te va un poquito mal, viene muy bien ponerla, pero hay que atacar al que lleva la pelota del rival, ¿por qué? Porque si no se te van a generar mucho hueco atrás la defensa y vamos a tener algunos problemitas de cara al resultado, ya que con mala conexión cuando tú controles un jugador, ya sabes que vas a ir un poco en desventaja del rival. En esta formación está hecha para jugar al ataque y además de jugar al ataque vamos a ver cómo recuperamos en campo contrario, recuperar en campo contrario con la ayuda de la máquina. Esto que supone, pues supone pillar al equipo contrario saliendo a intentar marcarte un gol o a elaborar jugada y se van colocando en ataque, por lo que los pillamos en bragas atrás, los pillamos descolocados totales y es mucho más probable finalizar en algún gol que defienda mal, que los delanteros creen algún hueco y está muy chetada. Yo actualmente, apenas que ve un partido con mala conexión, automáticamente pum, la pongo. Tenéis las otras dos formaciones en el link del primer comentario fijado, ¿vale? Tenéis las dos tácticas restantes y la última que queda la tendréis mañana para tampoco saturar mucho el canal y dentro de un poquito voy a tener también el vídeo de las cámaras actualmente las más metas, las dos más metas. No ha cambiado mucho el tema de las cámaras, pero os trae una tercera con sorpresita que es el que os gusta. En la 4-1-2-1-2 vamos a jugar con un estilo defensivo de presión fuerte. ¿Para qué? Para que las máquinas nos acompañen la presión al rival cuando comete algún error, juegue demasiado con el balón en defensa, algún pase al portero, al lateral. Esto está increíblemente roto. Anchura 50 y profundidad 70. Además, algo que me gusta de presión fuerte es que no se te cansan los jugadores en la estamina, la resistencia. Si le pusiéramos, por ejemplo, presión constante, el equipo estaría reventado. Presión fuerte es como en el momento bueno que el equipo lee que puede ir a por la pelota a morder, van todos como Kanté en la final de la Champions, ¿vale? Van todos ahí. Vamos a poner una profundidad de 70 para intentar, lo que os he comentado antes, recuperar en campo contrario y salir al realme rápido que es el plan de juego ofensivo que tenemos. Creación de oportunidades, desmarque en ataque. Mucha gente pensará que a lo mejor pase dirigido va mejor aquí, pero en esta táctica en concreto, para explotar todas las cualidades, necesitamos desmarque en ataque. ¿Por qué? Cuando tú robas en campo contrario o robas casi fuera de tu área, necesitamos correr hacia delante con un realme rápido. Vamos a provocar continuamente que los que estén posicionados fuera de los delanteros vayan tirando desmarque. Incluso alguna vez veremos cómo desdoblan el propio delantero. Vamos a llegar al borde del área, vamos a tener para hacer una pared, para tirar rápido, para tirar de lejos, para meterle un triangulazo al delantero. Está completamente rota. A mí me gusta y yo de hecho es viernes y me ha gustado esta formación tanto, junto a las otras dos, pero cuando tenía mala conexión decía, tío, qué pereza jugar el partido. Pero he jugado la formación esta cuando tenía mala conexión y me he animado a terminar el FUTCHAMPION. Yo ya he terminado mi FUTCHAMPION y, bueno, en los sobres no sale nada, así que no os voy a traer un vídeo para ver un Madrid de medio 87. Si llega a salir algún jugador de evento, pues traigo vídeo. Pero para enseñarte, mira, ya tengo la recompensa del FUTCHAMPION a ver qué me ha tocado. Un Madrid de 87. Paso de traer mierda al canal, ¿vale? Anchura en ataque 40. ¿Por qué? Porque la táctica esta, lo bueno que tiene, es que estando cerrada dominamos mucho al rival, lo asfixiamos tanto en creación como en defensa. Y esto es lo único bueno que tiene, es que vamos a estar siempre jugando en bloque. Va a ser muy difícil que filtren balones y vamos a tener siempre muy fácil a la hora de un pase o lo que sea, porque vamos a tener siempre apoyos. Es una pasada, serio, esta táctica es una maravilla. Futbolista en el área 7, ¿por qué? Acompañando al rearme rápido y desmarque en ataque. No queremos que se queden a mitad de camino, queremos que lleguen y alguno empiece a pisar área antes que otro y vayan llegando continuamente. Siempre vamos a tener un pase, si sabéis hacer cancel, si sois de hacer regate, esta táctica ya entonces es Jesucristo, superestar. Y en córnea y falta, pues poned lo que queráis, ¿vale? Yo ahora mismo estoy utilizando uno y uno, pero realmente le podéis poner lo que queráis. Instrucciones a los jugadores, portero, el portero es parte del equipo y parte del grupo, así que en esta formación tenemos que ponerle sala por los centros y guardameta liberó. Los centrales vamos a ponerlo por defecto y los laterales quedarse atrás al atacar y avance. ¿Por qué? Al no tener centrocampistas laterales ni extremos arriba, necesitamos de vez en cuando alguna ayuda en el lateral. Entonces cuando el equipo decide atacar y el lateral crea oportuno, tú lo tires con un doble L1, un desmarque, el lateral va a subir pegado a la cal, ¿vale? Entonces vamos a abrir un espacio, el equipo rival va a tener que bascular y nosotros vamos a tener un apoyo en banda, una posibilidad de pase extra y creamos una superioridad continuamente. Si tienes paciencia para atacar, viene muy bien y si quieres atacar rápido, viene mejor todavía porque cuando él suba, el resto van a entrar al área como loco. Esto es una maravilla de táctica, en serio. Tanto el lateral izquierdo como el derecho. El que ejerce de centrocampista defensivo, le vamos a poner cortar línea de pase, quedarse atrás al atacar y marcaje en el centro. Aquí he probado marcaje individual y funciona bien también, pero cortar línea de pase es ese punto extra para intentar agobiar la posibilidad del pase del centrocampista rival al delantero. O si tiene un media punta, pues va a estar siempre muy pegadito al media punta. Los dos centrocampistas, que esto está bogeado y se ponen, que pasa de aquí al lateral. Los dos centrocampistas, los que veis aquí en el centro, tanto Rodrigo como Fekir, los vamos a dejar en equilibrado. Ya he comentado un montón de veces que los jugadores tienen propio rango de trabajo y funciones y característica oculta, aparte de stats ocultas. Por eso a lo mejor un Kimpembe está muy chetado, o un Maradona está muy chetado, aunque tenga los números de otro jugador, porque tienen características ocultas y stats ocultas, que es lo mejor que tiene, que aparte de tener cosas extras en el juego, tienen también formas de cómo pensar dentro del juego. Entonces vamos a dejar estos dos, que son un apoyo al atacar y que hagan como ellos quieran, porque si tú le das por ejemplo a Fekir, pues se pone reguetador técnico o tira bien de lejos, lo que sea. Siempre van a atender a lo mejor de ellos. Vamos a dejar que decidan, ¿vale? Si le ponemos algo en concreto, vamos a fastidiar un poquito la táctica. Hay que dejarlo en equilibrado, todo por defecto, tanto los dos, el izquierdo y el derecho. El media punta vamos a ponerlo quedarse arriba y arriba vamos a ponerle a los dos delanteros, quedarse en el centro, desmarcarse y quedarse arriba. ¿Por qué? Pues porque queremos siempre, apenas que tengamos la pelota, saber que tenemos arriba tres referencias. Incluso el MCO o el media punta, como lo quieras llamar, va a estar siempre de cobertura. Vamos a formar como triangulitos. Esto vamos a formar un triángulo en el ataque, un triángulo en el mediocampo y un triángulo en las bandas. Y cuando los laterales suban, van a crear un triángulo ofensivo. Esto a la hora de tocar rápido y meter un triangulazo o tirar de primeras, viene de lujo. Os he dejado un par de jugaditas dentro del vídeo de la táctica para que veáis cómo va funcionando. A mí me ha ido muy bien y sobre todo si tienes problemas de mala conexión, viene genial. Viene genial porque es que la máquina juega por ti. Hemos encontrado la táctica perfecta para que la máquina te ayude lo máximo posible. Es que a mí me da mucho coraje cuando estoy jugando, que vayas, patines, como que nunca llegas al rival a quitarle la pelota, se llevan todos los rebotes. Algo que fastidia mucho, la verdad. Entonces, perder tres, cuatro partidos de FUT Champions por ese tipo de motivos, cuando podemos hacer un rango mejor y las recompensas mejores, he intentado buscar esto con la formación que os traigo en el día de hoy. Y cuando ya nos salgamos con la nuestra, ponemos la siguiente para aguantar el partido, que mañana la tendréis por la mañana, ¿vale? La cuarta y última formación que yo he utilizado este FUT Champions. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chau chau.